Con la imagen de la sopa de pidas y demás, seguimos probando en el corte. No, mentira, yo no comí. ¿Vos le diste? ¿Y qué dijiste cuando nos fuimos a la pausa? Quise probar, pero no comí nada. No comí nada, vos aprovechás siempre. Viste, empezó a hablar, empezó a hablar y yo fui a aprovechar y seguí comiendo. No, que me entusiasmí porque tenemos a unos invitados de lujo, ¿no? Los chicos que corresponden a lo que es la Asociación Civil de la Cámara de Turismo de Pedernal. Y nos estaban poniendo al día con lo maravilloso que está Pedernal, todo el trabajo que se está haciendo. En un lugar emblemático y único, se puede decir, y que tenemos en la provincia de San Juan. Que la verdad que ellos te hablan, te endulcen el oído y ya querés ir. Está hermoso, sí, la verdad que está muy lindo Pedernal. Vamos a ir presentando, Guillermo Tula, Patricia Zapata. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Muy bien, bueno, bienvenidos en este Día Patrio para nosotros ya. Muchas gracias. Estábamos poniéndonos al día, como habíamos dicho, de todo lo que ha generado, lo que han logrado ya como Cámara de Turismo de Pedernal. Cuéntenos todo lo que ha conllevado para ustedes lograr este mega objetivo y que Pedernal hoy sea reconocido como debe ser. Bueno, me parece que la ideal para contar esta hazaña para nosotros es Patricia, que es la secretaria de la Cámara de Turismo, y dejo que ella cuente todas las peripecias del asunto. Es una emoción muy grande nosotros haber conseguido la personalidad jurídica, porque llegamos siete años trabajando en lo que es turismo de Pedernal. Era un lugar que no era muy conocido y empezamos con las redes sociales, usted me comentaba que maneja mucho lo que es redes sociales. Empezamos con las redes sociales difundiendo de que lo que ofrecíamos era pasar el portal y no estar conectado con nada. Que lo único que podía utilizarse eran señales de humo. Ah, bien. Entonces empezamos a vender Pedernal con eso, que era desconectarse para conectarse. Empezamos, como todos, una de cal, una de arena, y poco a poco fuimos creciendo. Y entendimos que la mejor forma de crecer es uniéndonos todos los emprendedores, y por eso surgió la idea de hacer la Cámara. Tenemos, dentro de la Cámara, utilizamos los que son, perdón, tenemos los sectores de Los Berros, Cieneguitas, Retamito, Guanacache, y ahora hemos empezado con Mediagua. Es decir, no solamente nos dedicamos a Pedernal. Y buscamos todos los atractivos turísticos que puedan llegar a hacer que venga gente de afuera a conocer. Como atractivo turístico internacional tenemos la Montaña de la Paz, que es la Montaña de la Paz, del maestro de Isaac Oikeda, es de la comunidad budista. Así que una vez al año tenemos contingentes de gente que viene de Italia, China, Corea, que vienen a su lugar de juramento. Que hemos mandado unas fotos en donde salen. Son 1.490 metros, tenemos informantes de sitios que los llevan a recorrer. Ahí arriba se encuentran con un libro en donde ustedes ponen lo que quieren es obtener su deseo. Perfecto, manifestar. Bueno, yo soy de la meditación, de lo que es la parte que conlleva la parte budista. No practico realmente el budismo completo, pero sí me gusta, tomo muchas partes, así que debe ser espectacular estar ahí. Ahí tienes un lugar en el mundo para poder asistir. Yo soy de ir a las montañas a meditar, entonces es que lamentablemente, a ver, ¿cómo le explicamos a la gente? Es algo maravilloso la conexión que existe entre un cerro, la montaña, la energía que hay cuando vos subís a la cima. Y el poder conectarte con la naturaleza es algo que te explota la cabeza. Así que me imagino el lugar que ustedes están describiendo y debe ser espectacular. Hay unas imágenes ahí que muestran el valle desde el Cerro La Paz, que realmente describe el pedernal que todo el mundo consume, digamos, en redes y en noticias. Y la verdad que estamos muy orgullosos de ese segmento o esa parte internacional que tenemos, pero sobre todo de lo que transmite y de lo que conlleva toda la recepción anualmente de todas estas personas. Y no se olviden que los mejores vinos del mundo están en Pedernal. En los valles, sí. Hay que destacar porque tenemos el valle de Pedernal donde muchos, muchos eólogos tienen sus viñas, sus cultivos, y de ahí salen los grandes y espectaculares vinos de San Juan. Grandes exponentes, grandes bodegueros de Argentina y del mundo hacen cola para llevarse las uvas de Pedernal. Lo poco que el valle puede producir, así que por eso digo colas, porque no todo el mundo se puede llevar su porción de Pedernal. Así que tiene mucha demanda. ¿Y cuál es la respuesta de la gente que visita Pedernal? La gente se va muy satisfecha. Pedernal se vive desde toda, digamos, de toda forma. Se vive en el río, se vive en la montaña, se vive haciendo senderismo, se vive haciendo trekking, se vive haciendo de todas formas alojamiento, solamente caminando, se vive de noche. No nos olvidemos que tenemos un cielo privilegiado, no le podemos envidiar el cielo a ningún otro valle de San Juan. La gente se queda, digamos, anonadada con la noche, sobre todo, cuando la tenemos. Tenemos muchas noches despejadas, así que la verdad que es un producto que se consume al 110% porque se consume mañana, tarde y noche. O sea, ¿tenemos actividad para realizar todo el día completo? Total y completamente. Sí. ¿Y cuál es la expectativa para este fin de semana largo? Ahí Pato nos va a poner al tanto. ¿Cómo viene la previa, digamos, a lo que se viene ahora? Bueno, desde el departamento de Sarmiento, primero que nada se empieza el día 25, con un locro patrio que se hace en la plaza Dominguito, en Mediagua. Lo hace el RIN 22 y el día 25, en todo el departamento se hace solamente una sola fiesta, que es la fiesta del aniversario de la agrupación gaucha de Cieneguita, que es con almuerzo y, bueno, y tiene artistas invitados. El resto del costo es, normalmente usted puede ir, tenemos restaurante de campos, tenemos informantes de sitio, en el caso de actividades, que el día domingo se hace esa actividad, que él le ha traído un voucher, que es Diego Romero, va a ser una actividad totalmente gratuita el día domingo. Bien, y ya tienen, van armando el tema de las actividades para lo que va a ser las vacaciones de invierno, con los preparativos. Claro, tenemos un inconveniente con el invierno. Nosotros tenemos un microclima muy especial. Sí. Entonces, seguro que este invierno va a nevar de vuelta igual que el año pasado. Ah, mira. Los días son muy cortos y de noche hace muy, mucho frío. Ah. Entonces, normalmente, es decir, hay que gustarle mucho el frío. Claro. Para irse en Pedernal en las vacaciones de invierno. Pero sí hacemos actividades en el río, normalmente se hacen almuerzos campestres, con lo que es música, artistas invitados y artesanos. Bien. Bueno, pero digamos, es un paisaje igual. No, 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 no. Bueno, lo que les acabo de transmitir, el senderismo, el trekking, el tema de bicicletas, es importantísimo. Se puede desarrollar en todas las épocas del año. Y, bueno, si bien hay que tener el coraje que Pato está diciendo para enfrentar este frío. Apuérdense que si nieva, 92 kilómetros es nada, es una hora. Sí. Claro. Bueno, eso es importante que lo podamos recordar, recomendar también, ¿no? Que estamos casi a nada, una hora de lo que es la ciudad de San Juan hacia Pedernal. Tenemos la ruta en condiciones para aquellos que puedan viajar y conocer el valle, tan lindo que es. Y ni hablar, porque por ahí cuando hace frío y tenemos la posibilidad de que nieve, Pedernal es una belleza, cubierto de nieve. Y ver la fauna que está ahí es algo maravilloso. Así que invitamos a todos los que nos están viendo que se puedan acercar, que puedan ver las redes de ustedes. Si quieren las mencionamos, ¿cuáles son? Para que la gente vaya viendo fotitos, videos. Sí. Nos pueden seguir como alma de Pedernal. Y a la vez tenemos varias redes sociales que son todas del oeste de Sarmiento. Porque nosotros no solamente nos manejamos con Pedernal, sino con el resto de los distritos. Tenemos aguas termales, tenemos turismo minero, en caso que quieran ir a conocer cómo se hace la cal. Tenemos turismo religioso, lo que es cabalgatas, la Cruzada de la Fe, Cieneguita, Retamitos. Todos son pueblos que tienen su origen huarpe. Así que también pueden ir a visitar. Y en el caso de agosto, tenemos la Fiesta de la Pachamama. Que se hace todos los años. Eso es muy lindo. Que va a muchísima gente, muchísima gente. Es un ritual que hace Ivana González, que ella vendría a ser la representante de la comunidad huarpe de Cieneguita. Ella hace el ritual e invita absolutamente a todas las personas. Puede ser que ustedes puedan ir a conocer. Me encantaría. Es algo muy reconfortante. Es agradecerle a la Pachamama, a la Madre de Tierra, todas las bendiciones que nos da. Qué lindo. Volver a recalcar el tema de la distancia. 90 kilómetros es muy cercano. Inclusive es un valle para poder conocer por el día perfectamente bien. Con tiempos de sobra de viaje, con tiempos de sobra de estadía. Así que se puede ir tranquilo con la familia, con los niños. Velocidad permitida. Vamos y venimos en tres horas total y completamente tranquilos en auto. Y podamos disfrutar muchas horas en Pedernal. Y también recalcar que tenemos una política muy activa sobre el tema de los residuos. Les pedimos a todos que, por favor, los residuos que generen durante su estadía, los guarden, los tiren en una bolsa. Y nosotros tenemos contenedores distribuidos por todo el valle para que la gente... No les pedimos que se traigan la basura a su casa, pero sí les pedimos, por favor, que... Que cuiden el lugar. Que cuiden el medio ambiente donde disfrutan. Es mucha labor para ustedes que están ahí, para toda la gente que trabaja. Y aparte todo eso es nuestro. Entonces, qué mejor que dar el ejemplo que cuidar lo que es de uno. Tal cual. Sobre todo que es un área de paisaje protegido por ley. Exacto. Y eso es muy importante. Está protegido por ley y todo el mundo que va llegando a Pedernal lo puede visualizar. Porque hay un cartel muy grande apenas ingresamos. Ajá. Como mensaje para que cada uno que ingrese al valle entienda, sí, que está ingresando a un lugar que está protegido. Protegido, sí. Sí, porque en su momento hubo problemas con el tema de la casa de la fauna y todo. Entonces, enhorabuena que hayan podido lograr todo eso. Sí, ahora tenemos agentes de seguridad puestos ahí. Qué bueno, qué bueno. Permanentes. Desde hace 10 años. Se nota que su trabajo ha sido arduo y ha valido mucho lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Y encantada, ¿no, Santi? Yo quiero mostrar, le quiero que le mostramos a la gente lo que nos han traído de regalo para ellos. La verdad que para ellos nos recalcan del tema de la distancia porque tenemos algo para sortear que es espectacular. Acá seguramente vamos a hacer el primer plano. Bueno, vamos a estar, adelantamos algo nosotros, ¿te acordás? Sí, mirá, mirá. Acá tenemos un viajecito para regalar dos, se puede decir, uno con descuento y uno con un estadía para un fin de semana o para los días que elijan, que son dos. Sí, para dos personas. Para visitar estos dos lugares espectaculares que están ubicados ahí en Santa Clara, ¿no? Las cascadas tenemos cascadas en el dique ingresando a Pedernal y luego tenemos las cascadas de Santa Clara que están a 35 kilómetros del pueblo de Pedernal pero con un acceso impecable. Bien, bueno, y tenemos, hay más cosas ahí también, así que bueno, estamos mostrando. Seguramente ya lo vamos a estar sorteando con todos nuestros televidentes que están ahí del otro lado que, bueno, se vienen, ¿no? Estas fechas y demás o para aprovechar que estamos tan cerca y irse a un paisaje tan lindo, tener la posibilidad de regalarles estos vouchers que nos han traído amablemente ustedes para sortear. Así que ya le vamos a estar anunciando seguramente en los próximos días cómo hacer para participar y que puedan ganarse esta estadía que está buenísima. Claro, no, la tienen que hacer aquí la letra. Acá nada es gratis. No, ahora vamos a, van a tener que cumplir los requisitos. Por supuesto, para qué están las redes sociales, para qué están, los van a tener que seguir a los chicos de las redes, a nosotros, al programa. Y el que no participe, es más, nos van a tener que hacer hasta pantomimas con videos. Sí, esto, esto no es gratis, chicos, es un lugar espectacular y la verdad que no cualquiera puede ir a Pedernal. Sí, la verdad que tener esta posibilidad, así que bueno, agradecerles. Un gustazo, un placer. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos que la próxima vez los esperamos en Pedernal para que puedan hacer su programa ya. Encantados. El bloque anterior lo terminaron con qué ibas a hacer o dónde la ibas a pasar. Claro. Qué mejor que pasarla en Pedernal. Ah, mirá, viste cómo nos ven los chicos. Mirá, eh, espectacular. Nos encanta, sí, nosotros tenemos muchas ganas de ir. Sí, estaría bueno poder. Este fin de semana queríamos salir, hacer algo realmente, mostrar un poco más de la provincia de San Juan y las actividades que se pueden hacer en un feriado y patrio y actividades de fin de semana largo. Así que, bueno, capaz que nos tengan por ahí, nos historias. Las puertas están abiertas. Sí, sí, es la idea poder recorrer toda la provincia, en este caso poder ir a Pedernal, así que para mostrar, ¿no? Todo lo que estamos hablando y mostrando en imágenes, ¿por qué no también mostrarlo nosotros? Y vivirlo. Y vivirlo, exactamente. Poder estar y contarlo desde ahí, ¿no? Claro, tenemos una emprendedora que tiene una casa de té y la casa de té es usted entrar a su living y tomar el té y todo con la misma familia de ella. Ah, mirá. Es decir, que le hace vivir esa vivencia de estar en familia. Qué linda. Qué bueno, la verdad que... Disfrutando todos los productos artesanales y caseros que hace. Qué rico, ya con eso me convence. Si van a Pedernal, tienen que ir a la casa de María Torres. De María Torres. Bueno, lo vamos a ir anotando, sí, sí, lo tenemos grabado, lo tenemos grabado para cuando vayamos poder ir y visitarla, ¿eh? Que hayan invitado. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a los dos. Guillermo Tula, Patricia Zapata, sí, miembros de la Comisión Directiva de la Cámara de Turismo de Pedernal. Bueno, acá tenemos todos los papeles, la personalidad judíaca, todo, así que también gracias por traerlo, así lo mostramos. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa, ¿te parece? Y ya volvemos con más de Primera, programa de día miércoles en la previa al Día Paz. Nos vamos con las imágenes de nuestro bello Pedernal ahí, para que la gente se vaya entusiasmando y se va preparando para el sorteo que se viene. Ya volvemos. En Esco te ayudamos a concretar tus sueños. Esco, esco, esco. No sé elegir si decidís. Con Esco lo podés cumplir. Escuentos en ahorros. Prestige y seguridad, confía en Esco. Si adjudicas, no pagas más. Vení a Esco y lo podés lograr. Esco es querer tener. El día que quieras. El bien que quieras. Porque la vida es todos los días. Bodega Canciller. Si tenés una MIPIME vitivinícola con más de 30 hectáreas o bodegas, podés aprovechar el subsidio en la tasa de interés de la línea cosecha, acarreo y gastos de elaboración del Banco Nación. Con el aporte de la provincia, la tasa bajó 20 puntos, fijándose en 54,50%. Gracias por ver el video. Gracias.